Chicos, hace unas semanas les subí un video sobre todo lo que se estaba hablando del cantante Javi con la modelo Gia, que si no lo has visto te invito a que vayas a verlo para que sepas todo el contexto. Sin embargo, estas últimas semanas han pasado demasiadas cosas, una de ellas es que ellos dos se dejaron de seguir y hace unos días salió el rumor de que Javi es papá, entonces te iré explicando cronológicamente lo que ha estado pasando últimamente, pero antes de comenzar quiero aclarar y recordarte que en mis videos no estoy afirmando nada, solo les comparto la información que hay en internet y de lo que se especula en redes, ok? Bueno no te vayas que aquí te platico todo el contexto. Lo último que te conté es que Garbanzillo, ex de Gia, salió a decir que su relación cambió después de que ella creó el video musical de la diabla con Javi y ese mismo día se viralizó el video donde se le vea al cantante y a la modelo estar juntos en un restaurante, pues se decía que ellos dos ya eran pareja. Pero Gia salió a decir que ella no estaba saliendo con nadie, que lo que había dicho Galván en su en vivo era falso, que como era posible que él estuviera hablando de ella de esa manera cuando literalmente lo apoyó demasiado tanto emocional y económicamente. No entiendo cómo puede dolar tanta mierda de una persona que te apoyó tanto, una persona que te secó las lágrimas una y otra vez cuando no tenías nada, no sabías ni de quién apoyarte y venías conmigo que, wow, like, I need cash money, I need food money, like, oh, like, I need this labor, I was there for you. Dices que nunca te ayudé porque te lo estoy cobrando, Galván, claro que te voy a cobrar el dinero que me pedías prestado. ¿Por qué? Porque yo jamás te dije, hey, pídeme dinero. De perdido si fuera tú, literalmente, de perdido me pagarías todo lo que me debes y luego ya hablaría toda la... estás hablando de mí. Luego ella confirmó que volvió a tener contacto con Javi porque fue nuevamente modelo de su nuevo video musical llamado Corazón de Piedra. A los días siguientes, tanto como Gia y su ex, Galván, comenzaron a hablar del uno al otro en sus en vivos, pero las cosas se pondrían bastante interesantes ya que días después Gia estaba en live y le preguntaron si tenía un crush o, mejor dicho, un amor platónico y ella respondería que sí. Sin embargo, momentos después pondría la canción We Belong Together de Richie Valens, pues mencionó que esa persona que le gusta ya le ha cantado esa canción. Al comentar esto, muchos asumieron que la persona de la que está hablando Gia era Javi, ya que el año pasado, salieron unos clips donde se encontraba el cantándola solo y con su hermano. El 21 de marzo, Javi estrenó su video musical Corazón de Piedra, en el que vimos que Gia fue una de las modelos principales otra vez, tanto como el cantante y ella habían compartido la portada en el que se encontraba los dos en caricatura, pero al día siguiente Javi la volvió a publicar, pero ahora sin Gia. Si bien, no se sabe por qué la quitarían, pero hay quienes dicen que lo habían hecho ya que a muchos fans no les había gustado que ella estuviera en la portada, otros dicen que lo hicieron ya que Javi no quería tener problemas con Galván, o sea con el ex de Gia, y bueno, en este punto hay demasiadas opiniones divididas. Momentos después, los fans se dieron cuenta de que los dos se dejaron de seguir, hasta este momento no se sabe la razón, sin embargo ese mismo día Gia compartiría una imagen de ella llorando en Instagram con un texto que decía, ¿seré yo la mejor guerrera que Diosito tiene o por qué me pasa de todo? Pues sabemos que la modelo está pasando por situaciones difíciles, como el fallecimiento de su madre y la ruptura de Galván, además otros afirman que esa imagen la subió al darse cuenta que la habían quitado de la portada, que a lo mejor se había peleado con el cantante y por eso se dejaron de seguir, pero estos últimos son simples rumores y como les dije anteriormente, Gia está pasando por situaciones complicadas. A principios de año, la cuenta llamada Chamonik3 publicó en Instagram una foto de Javi asegurando que él sería papá de un niño a sus 19 años, pero luego comenzaron a desmentirlo diciendo que esto era una noticia falsa, hasta que la semana pasada se hizo viral un video en TikTok del usuario Pancho The Set Better donde mostró que probablemente el cantante ya era padre, ya que recientemente su ex novia llamada Emily publicó en sus historias varias imágenes y en la parte inferior de la derecha parece ser Javi sosteniendo un bebé. Luego, siguió mostrando evidencia de que se trataba de Javi, ya que a un lado de él se puede ver el cabello rubio que podría ser Fabio, el hermano mayor del cantante. Además, algunos de los familiares la seguían, contando a Fabio y a Chris, el hermano menor de Javi y de Fabio. Rápidamente, las fans comenzaron a decir que ella solamente era la prima o que era alguien conocida por parte de ellos. Pero incluso Emily contestaría un comentario de este tipo, respondiendo con un simple no y luego lo borraría, dando a entender que ella no es prima de Javi. Y en los compartidos de esta chica, había un video donde se mostraba a ella aún embarazada con un texto que dice, Emily la ex de Javi, ansiosa por la llegada de su bebé. Gia, ¿estás lista para ser madrastra? Pero rápidamente Emily lo quitaría de sus compartidos. Entonces, como te comenté anteriormente, aquel video de TikTok de Pancho se haría tan viral en pocas horas, que cuando Javi llegó al aeropuerto de Ciudad de México para comenzar a dar su primer concierto de su tour poco a poco, le dio la pregunta de cómo se sentía por convertirse en papá, a lo que el cantante guardaría silencio. La misma cuenta de Chamonique pondría un comunicado diciendo que Javi se había convertido en papá a mediados de febrero y cito, esperemos sea un padre presente, aunque es joven y tiene una carrera en la música muy comprometedora, siempre la familia es primero. Pues cuando la polémica estaba todo lo que daba, Gia publicaría en sus historias de Instagram una foto de ella con un texto que decía, sin ganas de salir de camita, solo a mimir y pensar. Una vez más, esto hizo pensar que ella estaba muy mal por lo que te acabo de contar sobre de que probablemente el cantante sería papá, pero como les digo, solo son rumores. Ahora, por otro lado, el público y sobre todo los fans de Javi siguen afirmando que esto es falso, que ella es su prima o una amiga. Pero a ver, a principios de marzo, la tía del cantante y una página de fans subieron un video a Instagram donde se le ve a él traer un collar con la letra E. Podríamos decir que esto fue antes de su accidente automovilístico que tuvo a principios de 2022. O sea que probablemente este video haya sido de 2021, que en algunos TikToks de Emily se le ve que traía el mismo collar. Inclusive también podemos ver que en algunos clips de su cuenta de dicha plataforma están grabados ya sea en la casa de Javi y en el cuarto de este último. Pues a pesar de las evidencias que iban saliendo, aún así, había fans que decían que esto era mentira, hasta que la cuenta de Instagram de Chito LM subió una foto donde está el cantante junto con Emily con el texto que vivan los papás, pero minutos más tarde lo borraría. Sin embargo, momentos después salieron más pruebas de que ellos dos si habían sido pareja y que aquella foto donde estaban los dos no era Photoshop. Y es que para este punto todo el hit se lo estaba llevando Emily, tanto que este fin de semana perdió su cuenta de Instagram porque comenzaron a reportarla, pues tuvo que hacerse uno nuevo. Y hace unos días en un TikTok comenzaron a burlarse de ella. Minutos después respondió diciendo que aquellas que dejaron de apoyar a Javi solo porque tiene novia y un bebé no eran verdaderas fans y que los malos comentarios no le afectan, que al final ella es feliz. Hasta este momento hay quienes dicen que Javi y Emily ya no están juntos pero que él será responsable del bebé y hay otros que aseguran que aún son pareja pero no quieren que su vida privada esté pública. ¿Me explico? Ya que en algunos comentarios que tienen sus videos de TikTok le dan me encanta a las personas que le dicen que lo cuide tanto como a él que a su bebé o también cuando le preguntan si ella anda con el cantante. Por otro lado ni Javi ni su equipo han salido a confirmar nada, pero con todo lo que ha salido en redes sociales es más que obvio. Chicos, hasta aquí está el chismesito por ahora, con mucho respeto dígame qué opinan, por favor no le vayan a tirar hate a ninguna de las personas involucradas, ya saben que si hay algún nuevo si se actualiza el tema, vengo y te lo cuento. Te invito a seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye!